Un hombre y una mujer fueron acribillados a balazos en la colonia Las Huertas en Celaya. Al 911 se reportaron diversas detonaciones de arma de fuego sobre la calle Perejil. Cuando llegaron las autoridades observaron que en una vivienda se encontraba un hombre y una mujer con múltiples heridas de arma de fuego. Al ser valorados los afectados, se confirmó que ya no tenían vida, por lo que la zona quedó acordonada y después se dio aviso al Ministerio Público. Se sabe que momentos antes vecinos de la colonia escucharon una ráfaga de balazos, por lo que al salir a la calle se dieron cuenta que las personas habían sido víctimas de un ataque armado. Más tarde, personal de la Fiscalía General del Estado tomó fe de los hechos y realizaron las investigaciones al respecto. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, Avelina Guevara.